Es que su carita me mata Me sedució con su mirada Y me dejó ilusionado Estoy enamorado de verdad Ella sabe de lo que se trata Yo sé que nunca le interesó la plata Ahora se queda sola y desesperada Como una malvada, solita se va Solita se va Yo solo necesito una ocasión No quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Yo solo necesito una ocasión No quisiera vivir una ilusión Eso me está matando hasta tener la solución Es que la conocí bailando lambada Bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada Bailamos hasta la madrugada La conocí bailando lambada, lambada Bailamos con más sensualidad Pa' mantener la complicidad Y eso te vuelve muy loquita Mamita ¿Por qué no me llamas? Quiero saber Es que eso me mata La conocí bailando lambada, lambada Es que la conocí bailando lambada No, 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 no Oh, 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 oh Bailando lambada Oh, no, oh, oh Es que la conocí bailando lambada Hasta la madrugada Bailando lambada Bailando lambada No, 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 no Sonido de beso Gracias por ver laование Gracias por ver el video.